Hola, soy Sigur Campos Buenaga, soy ginecobstetra, egresado de la Gineco4, hice medicina materno-fetal en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente trabajo en la Gineco4 como subdirector médico de turno. En esta nueva etapa de Comego me estoy postulando para el cargo de segundo secretario suplente. Quiero pedirte el voto, quiero pedirte el apoyo, tenemos muchas ideas y mucho trabajo, continuidad, continuidad en lo que se está realizando, creyendo en una transparencia, creyendo en comunicación, queremos escucharte, queremos escuchar tus ideas, tiene que ser un Comego nuevo, incluyente, un Comego que acepte a todos absolutamente sin tener que ver de dónde saliste egresado, tu edad, los años de experiencia, por supuesto el género. No, 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 mientras tengas ideas y aportes vas a ser bienvenido, porque tenemos que ser el mejor colegio de México. Necesitamos establecer puentes con otras instituciones, con otros colegios, con colegios que estén en otros lugares de la República para trascender de manera nacional y de manera internacional. Todo esto va a repercutir en que tengas una mejor formación y vas a tener una mejor calidad de atención médica y, por ende, tus pacientes se van a ver beneficiadas. Te prometo compromiso, esfuerzo y trabajo. Te veo el siguiente 18 de septiembre a las 7 de la noche, esperando las elecciones.